Cuando la personalidad, el sentimiento, la voz, la seriedad se unen, surgen cantantes como esta, Soledad Bravo. Soledad es española, aunque tiene pasaporte venezolano. Soledad, ¿cómo nos explicas esto? Bueno, antes de explicarte nada, déjame decirte que estoy muy contenta de estar aquí y que te agradezco todas las cosas lindas que has dicho de mí. Que tú te mereces. Gracias. Además, tengo pasaporte venezolano porque viví toda mi vida en Venezuela, desde muy niña. Y porque mi familia tuvo que irse y también en Latinoamérica hay muchos casos como el mío. Bien, Soledad, tú sabes que nosotros estamos rabiando por oírte cantar. ¿Rabiando? Sí. Jau, jau. Gracias. Noche oscura y tenebrosa Préstame tu claridad Para seguirle los pasos a una ingrata que se va Mañana, 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 por la mañana, riega tu patio de flores Que te viene a visitar a la Virgen de los dolores Clavelito, 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 clavelito Estrella de la mañana, claro lucero del día Mariposa, mariposa Mariposa, 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 mariposa Donde se lava la viga, los piecitos y la cara, carro de oro, carro de oro, carro de oro La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la la ve La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia Y ayer tarde la la ve, ayer tarde la la ve Oh, canario, no llores más, no hay agua Silencia tanta amargura Que toda leche da queso Y toda pena se cura La nube de agua, la nube de agua, la nube de agua Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina, hijo Pa' matar a este gavilán que no me deja gallina, hijo Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, 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 luna llena Me enguante Luna, luna, luna llena Me enguante Lucerito, buenos días Antes de oír de nuevo a Soledad, me gustaría conocer la opinión de María del Mar Bonet sobre ella. Bueno, conocí a Soledad en Caracas en septiembre, final de septiembre pasado, cuando fuimos a cantar, Lluís, Jacques y yo, para los Juegos Florales Catalanes en Caracas, Venezuela. Y admiro mucho el trabajo que ha hecho con el folclore, la seriedad que ha tomado con el trabajo, el folclore de su país, de Venezuela. Y todo lo que ha tratado con esos grandes poetas españoles, García Lorca, Hernández, León Felipe, Celaya, Alberti. Este es un poema del gran poeta español Blas de Otero, al cual me he tomado la libertad de ponerle música. Su nombre es Campo de Amor. Campo de Amor. Amor. Aumnido con la pluma Aplaudanme el cantar Aplaudanme el cantar Si me muero será porque he nacido Para pasar el tiempo a los de atrás Confío que entre todos dejaremos Al hombre en su lugar Al hombre en su lugar Si me muero ya sé que no veré Naranjas de la china ni el trigal He levantado el rastro, esto me basta Otro se echará Otro se echará Si me muero que no me mueran antes De abriros el balcón de par en par Un niño, acaso un niño está mirándome El pecho de cristal El pecho de cristal El pecho de cristal Oye, tú que sabes tanto del folclore venezolano Y además conoce o ha escuchado tanto del flamenco ¿No hay algo que tenga relación entre Algún punto entre el folclore venezolano y el flamenco? Sí, no solamente algo sino muchísimas cosas Muchas de las cosas de la región de oriente De Venezuela Y específicamente de la isla de Margarita Tienen el aire a veces incluso hasta la misma estructura musical El ritmo es diferente porque es muy dulce, muy dulcificado Porque ya ha sido demasiado manoseado Y además es otra cultura pues Pero de todas maneras sí Oye, ¿y tú no podrías apuntar alguna cosa en esto? Bueno Podría cantar algo que se llama Es un género La malagueña Fíjate tú si será Que hasta los nombres tienen iguales Pero tengo que hacerlo con el cuatro primero Ah, con el cuatro Ya, gracias La malagueña A mí personalmente Se me parece a la malagueña Flamenca, quiero decir Personalmente Hay otras personas que dicen que se parece al fandango de Huelva A ver cómo es, a ver Ay, no me pillan que cante que no puedo Ay, no me pillan que cante que no puedo Ay, no me pillan que cante que no puedo Triste paloma con sus plumas blancas Triste paloma con sus plumas blancas Que vienen a dormir a mi ribera Y yo les pongo para que descanse Una bella y lindísima palmera Triste paloma con sus plumas blancas Yo les pongo para que descanse